Bueno, resolver esto de terminarlo z es resolver una ecuación con complejos. Hallar básicamente una raíz, la raíz sexta, por la propia definición, la raíz sexta de menos uno, o la raíz sexta de menos uno, van a ser soluciones de esta ecuación. Y lo vamos a hacer para variar con la fórmula de Moab. Después vamos a ver cómo verificarlos, cómo calcularlos y cómo verificarlos con este sitio que tiene una particularidad que ya van a ver. Además es muy, muy útil para hacer estas cosas. Fíjense que ahora yo tengo que calcular la raíz sexta de un complejo W que es simplemente menos uno. Inmediatamente sé que el módulo de W vale uno y que el argumento de W es pi. ¿Sí? Porque es, si yo lo represento, tengo acá menos uno, esto es mi W y el argumento corresponde a ese ángulo en radiales. Esto lo hemos hecho en los videos anteriores hasta el cansancio. Así que yo voy a plantear la fórmula de Moab y voy a decir que Z sub K será la raíz N del módulo de SW por el coseno de W más 2K por pi sobre N más I por el seno de este mismo ángulo. Y K varía entre 0 hasta N menos 1 a 5. ¿Sí? N vale 6 acá. Entonces tengo Z0 igual a raíz sexta de 1 por el coseno de pi más 2 por 0 por pi sobre 6 más I seno de esto mismo que es pi sobre 6. Muy bien. Ahí me queda 1 por coseno de pi sobre 6 más I seno de pi sobre 6. Lo puedo dejar así o puedo acordarme que pi sobre 6 es 30 grados y que el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Me queda 1 por raíz de 3 sobre 2 raíz de 3 sobre 2 más I por el seno de 30 grados, 1 medio. Esta es la primer raíz. Las otras raíces van a ser Z1 igual a 1 por coseno 2 por 1 por pi sobre 6 fíjense que al pi sobre 6 original ahora le sumo 2 pi dividido 6 o sea 2 pi sobre 6 es un tercio de pi y por el seno de 3 pi sobre 6 eso sería 1 medio de pi tengo 1 por el coseno de pi sobre 2 más I seno de pi sobre 2 pasado a forma binómica vamos a hacerlo porque esta forma es relativamente fácil este caso coseno de pi sobre 2 es 0 y seno vale 1 así que me queda directamente I y sigo Z2 es voy a sumarle en cada uno voy a poner así coseno de este valor pi sobre 2 más 2 pi sobre 6 ven es un giro dividido el índice este tomo el anterior y le voy agregando a ese no al primero sino me quedo siempre en lo mismo más I seno y hago esta cuenta me queda acá 3 pi sobre 6 son 5 sextos de pi esto es 150 grados o sea 1 por el coseno de 5 sextos 5 sextos de pi más I por el seno de 5 sextos de pi debería dar 150 grados es el coseno son menos raíz de 3 sobre 2 más el seno es 1 medio por I bueno y ahí sigo Z3 igual a 1 por coseno de pi de 5 sextos de pi este último 5 sextos de pi más 2 pi sobre 6 más I por el seno del mismo ángulo 7 sextos de pi coseno de 7 sextos de pi más I seno de 7 sextos de pi voy bien a ver dije que le sumaba 2 sextos 5 sextos más 2 sextos si son 7 sextos de pi después lo pueden pasar ustedes a forma binómica con la calculadora o como quieran y ver cuánto les da van a ser números similares a esto porque hay una simetría que lo analizamos en los ejercicios anteriores el resto de las raíces se las dejo a ustedes ahora vamos a calcular esto mismo con este sitio miren para resolver simplemente escribo z elevado a la sexta debe ser igual a menos 1 y eso resuelve resuelve y me da todas las raíces que la enumera de 1 a 6 no hay ningún problema con eso y la otra forma es verificar para verificar puedo hacer lo siguiente puedo simplemente poner raíz de 3 voy a poner abs valor absoluto de SQR T de 3 para asegurarme que sea positivo todo eso dividido 2 más i por o i dividido 2 elevado a la sexta si esto cuando yo le digo que lo calcule me tiene que dar menos 1 lo mismo con i y con este otro si yo quiero ponerlo en formas trigonométricas lo voy a poner así voy a poner el módulo que es 1 por coseno y seno fíjense como usa este sitio esta forma de anotar coseno de un argumento más i por el seno del argumento y es válida y además lo pone en grados ellos lo usan en grados voy a poner 7 sextos quiero verificar esto a ver si da 7 por 180 dividido 6 todo esto encerrado por unos paréntesis y elevado a la 6 debiera darme como resultado menos 1 haga la prueba acostúmbrense a usar esas herramientas que son muy muy cómodas y me tranquilizan mucho muy bien hasta el próximo video